muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal soy jota o ramón y hoy vamos a ver la nota del parche 7.23 normalmente suelen salir un poquito más tarde pero en esta ocasión han salido antes en la página de garena el sudeste asiático que tenemos pues tenemos a zoe el aspecto de crepúsculo esta nueva campeona que tanto 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 mola también tenemos algunos ajustes a runas y a campeones por cierto os tenía que decir que pasó por el instagram soy jota pinso ahí que tenéis una sorpresita que creo que os va a gustar bastante 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 esta tarde de todas formas os la comentaré en un vídeo y ahora metiendo en el meollo con las notas del parche ya sabéis suscribiros activar la campanita y decirle a vuestros colegas que hagan lo mismo si queréis estar al tanto de todo 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 eso y si queréis ver tenemos algunos vídeos tanto comentando el gameplay oficial que sacó rito como también echándole un ojo a la campeona probando la de primera mano en el servidor pbe y viendo sus habilidades una una graga va a tener más velocidad ataque va a tener un 8 por ciento de velocidad de ataque innata a qué se refiere esto a que va a tener un 8 por ciento de velocidad de ataque de bonus como si la tuviese en los objetos para que para compensar la antigua runa esta estadística se le están poniendo algunos campeones y la verdad que es una buena aproximación si antes tenía esa velocidad de ataque bonus te la meten ahora de forma innata al campeón y ya hoy ahora le arreglan unos bugs que hace que la buffet antes cuando un tentáculo iba a matar a alguien iba a pegarle y el objetivo moría mientras estaba haciendo la animación el tentáculo pues se quedaba sin hacer nada lo mismo ocurría cuando lo adquiría con un objetivo para pegarle ahí el mate con la w ahora el tentáculo aunque el objetivo muera mientras está la animación va a ir pegando por si hay otro objetivo también cerca por el área para minions ya sabéis que esto podría fastidiar a ella hoy dice leche le podría haber metido daño a otro y porque se ha muerto el primero no le voy a pegar pues eso además la w de ella hoy lo que va a hacer ahora es que no puedes cancelar el ataque potenciado james ahora la granada para los movimientos de los enemigos ya que me refiero con eso a que si un enemigo está haciendo un movimiento que lo llevaría más allá de la granada normalmente lo que haría es que la granada pararía el enemigo pero se quedaría quieto justo después de haber terminado esa animación ahora en cuanto a pisar la granada en ese sitio justo te vas a quedar sí o también esto mejora bastante en el hecho de que james pueda sobrevivir mejor de que pueda escaparse de algunos objetivos que antes llegarían a alcanzarla a ramón le bajan la armadura antes tenía 40 ahora 36 la verdad que bueno con la maestría está de la reverberación la maestría la runa de la reverberación ha estado bastante bastante tocho y normal si van a una campeona que se ha beneficiado muchísimo del hecho de que ya no se lleve resistencia mágica en algunos campeones ahí puesta en la runa su daño visto porque ya sabéis que si van a tiene un daño variado tiene daño híbrido aunque hasta la monte a de pues se ha visto bastante bastante potenciado ha estado muy fuerte y le bajan en la de base en tres puntos 66 mientras que antes tenía 69 no obstante quiero probarlo un poquito porque puede que sigue igualmente bastante fuerte está siendo bastante interesante de jugar si van y tal y ya va a tener ahora más armadura y más vida por nivel ganará 90 de vida por nivel antes ganaba 87 y ganará tres puntos y medio de armadura mientras que antes sólo ganaba tres a mitad del parche tuvimos aquí un bufito para iber también para el 1 y para además zona se llevó un nerfito ya que estaba bastante bastante curiosa en runas vamos a tener un nerfeo aérico va a hacer menos daño ante hacia entre 20 y 60 ahora hará entre 15 y 40 golpes bastante interesante al daño quieren que si hagas daño si va a hacer daño si quieres pillarte la rama de brujería te pilla el cometa aérico la pilla si tienes daño y escudos si tienes la mezcla y aire la verdad que estaba bastante bastante fuerte en este aspecto la maestría la runa del depredador ahora va a tener menos cool down una runa que estaba fuerte que había algunos campeones como hecarín que la están abusando muchísimo pues ahora va a tener entre 150 y 100 segundos de enfriamiento antes tenía entre 180 y 120 creo que la vamos a ver bastante 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 después de haberle metido esta potenciación y los guard zombies pues van a dar uno de oro una cosita curiosa para que se vea pues mira me cargaba algo pues pilló dinero uno de oro y uno de otro ya está también van a corregir algunas cositas de bus que ya sabéis que siempre corrigen aquí parece que han dicho que han corregido menos de los que suelen corregir normalmente normalmente la lista es como el doble de esto torreta ahora las torretas van a tener 300 de vida más los minions le hacen un 40 por ciento de daño reducido no un 50 decir los minions le meten más y después de 20 minutos los minions ganan 25 de velocidad de movimiento y este cambio pues va a estar puesto varios días después de que salga el parche o sea van a esperarse un poquito para poder ver primero cómo afecta la vida y después poder ver cómo afecta el hecho de que los minions tengan más velocidad de movimiento la primera victoria del día ya sabéis que va a dar 500 de esencia azul y 400 de experiencia en lugar de 575 de experiencia el cómputo es más o menos el mismo el nivel más allá del 30 pues según vayamos subiendo niveles ya sabéis que vamos a tener 10 niveles duros y después se va suavizando así la curvita está que lo enseñe hace unos cuantos vídeos también esto de poder ver la colección de skin que tenemos la habilidad de poder espectar partidas de challenger que esto está muy 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 bien esto lo teníamos hace tiempo que podemos prestar algunas partidas y que ahora vuelva está bastante bastante correcto porque nos permite si queremos ver un game bueno podemos venga una partida de challenger ahí random y la podemos ver tranquilamente no tenemos por qué esperar a que alguien esté haciendo un stream después la página de información del juego la van a actualizar que está súper desactualizado o sea sale el área antiguo las bios de los campeones van a estar alguna en el cliente mejor los iconos estos de la skin en los retratos la selección de campeón van a poner más cositas visuales para que no nos perdamos la cuenta atrás y los busteos van a ser reactivados en gana nos guste a estos de batalla después el modo este de sobrecarga más bugs que arreglan y la nueva skin que tendremos de proyecto y proyecto vi los nuevos emotes que vamos a tener y el icono este proyecto este icono de proyecto seguramente este mote lo pillamos gracias al evento que vamos a tener este proyecto que ya sabéis que vamos a tener cajitas vamos a tener misiones vamos a tener bastantes bastantes cosas por mi parte nada más espero que el vídeo os haya gustado ya sabéis si ha sido así y deja vuestros likes y todo compartirlo con vuestros colegos y ya sabéis suscribiros y activar la campanuela no olvidéis decirme que os parece el parche rito lo hace bien rito lo hace mal rito por favor tirarte por un precipicio por ahí tenéis los comentarios y recordad lo del instagram nos vemos en el siguiente que esta tarde vamos a tener una tarde muy 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 caldeadita adiós